¿Has visto ya cómo ha aparecido un título? Leer tu horóscopo de hoy. Es el enlace que tienes que perseguir si deseas leer nuestro horóscopo de hoy de arcanos.com. Antes de comenzar, te hago recordar que si deseas una atención privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com, donde veas tarjetas de crédito girando y es donde debes ingresar. No tienes tarjeta de crédito, solo de débito, no pasa nada. Mientras sea Visa, Mastercard, la usas en cajero automático, ATM, supermercados. Esa te sirve sin problema alguno. Y no tengas temor, no pasa nada. 17 años venimos usando PayPal, el medio de pago electrónico más grande y más seguro del mundo. Y ya sabes, tus likes, me gusta, pulgar arriba, son de tremenda ayuda para nosotros. Es la mejor forma de expresar apoyo y gratitud. Hola, cáncer. Te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Esta es la semana 28 de 2018. Primer despliegue, primera capa de Arcanos del Tarot, acuariano en este caso. 12 casas con los eventos más importantes en la vida del ser humano. Primer análisis, te sientes algo débil en cuanto a dinero y eso te puede llevar a tomar decisiones apresuradas, algo locas, algo desatadas. Pero con esas actitudes hay que romper. Todo puede salir mejor de lo esperado. Ya veremos qué más dice el resto de capas. Trabajador dependiente, profesional, tienes que complacer a un superior. Tu actividad, lo que desarrollas debe ser espectacular. No se espera menos de ti. Solteros, no hay que generar situaciones tensas. No hay que presionar tanto que la persona que nos gusta se nos vaya. Cuidado con eso. Y para las parejas habrá una situación de tranquilidad, de paz, de sosiego. Esperemos que eso se mantenga. Comenzamos entonces a analizar. Dinero, negocios, finanzas. Esta semana para ti, cáncer. El triunfo es posible. Claro que partes de una situación algo complicada. Lo clásico, lo usual de ir de menos a más. Y esto en el camino puede significar un problema más severo. Dado que quizá nuevas oportunidades que se vayan presentando no pueden ser asumidas precisamente porque tus recursos son insuficientes. Al respecto, no permitas que la frustración se imponga. Toma esto con tranquilidad. Ve creciendo de acuerdo a tus posibilidades. No trates de imponerte nada menos aún recurrir a financiamiento externo porque puede ser un tremendo riesgo por ahora. Lo mejor es que crezcas por ti mismo. Trabajador dependiente profesional de cáncer esta semana. Hay ciertas cosas que si ya están funcionando bien en el trabajo, francamente, no hay por qué intentar repararlas. El remedio, la medicina puede ser peor que la enfermedad. Puede generarse algo más grave aún. Por ello, deja las cosas como están. Además, está todo funcionando adecuadamente. Parece que tienes triunfos que se cuentan por varios, quien sabe, decenas, ojalá mucho más. ¿Por qué arruinar entonces tan buena imagen pretendiendo resolver cosas que nadie te pidió? Y no se trata de que tengas que restringir tu proactividad o tu deseo de apoyar, de ofrecer más. No. Se trata de ser oportuno e inteligente en cada uno de tus actos. Pertinencia le llaman. Solteros de cáncer esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Tienes todo para triunfar en el amor. Tienes todo para encontrar a la persona que te gusta. Hay que encontrar el justo medio, si eres hombre. Lo que estás perdiendo de vista es la característica principal de esta persona. Y es que necesita ser abordada de una manera suave, delicada, sutil, casi como si no se hiciera nada. En cambio, entrar tú de una manera pues arrasadora, como diciendo aquí estoy, vine para quedarme, y esto entre nosotros tiene que funcionar sí o sí, asustaría a la mayoría, pero sobre todo a esta persona. Que ni se te ocurra entonces hacer un despliegue de ese tipo, una demostración de fuerza y de presencia que resulte atemorizante. Todo con tranquilidad. Con una actitud que demuestre que estás seguro de ti mismo, pero como quien está ahí viendo qué pasa. Sin mayor expectativa, sin ninguna presión. Eso hará que se suavice la situación y verás cómo todo se va gestando. En este caso, puede que más bien quien sienta que las cosas no son todo lo propicias que quisieras, seas tú. Pero yo te digo que quizás sea injusto esto, porque te estás enredando tú misma en ciertas emociones que no te ayudan. Yo entiendo, has vivido cosas que te han dejado pues un sabor amargo. Pero eso es pasado y no hay que culpar a justos por pecadores. No toda persona que viene va a ser fiel reflejo de aquella persona que te causó daño. No hay por qué ver las cosas de esa manera tan negativa, tan temerosa, tan insegura. Relájate, deja que las cosas ocurran. Por supuesto, siempre puedes decir que no, nadie te va a obligar a nada. Pero no te niegues a una posibilidad antes de que las cosas hayan demostrado cuál es la verdadera intención que hay detrás. Vale decir, no prejuzgues. Es tan simple como eso. Parejas de cáncer esta semana, novios, enamorados, esposos. Nuevas situaciones, más serenas, más tranquilas, en las que ambos encuentran la calma que siempre han querido. Si eres hombre. Y mira que necesitaban esto porque parece que venían de algo que les golpeó fuertemente. Más bien ahora lo que se necesita pues es relax para recomponerse, para reconstruirse. Y lo van a tener. Que de pronto la pasión por ahora quede en un segundo plano. Bueno, es lo que toca. Lo más importante ahora es que ambos se reconstruyan espiritualmente. Hay que comprenderlo así. Si eres mujer. Una nueva situación se da entre ustedes. Lo que hay que evitar es que ciertos fantasmas del pasado arruinen esto. Si las cosas comienzan a aclararse y a calmarse, mira, cualquier reproche que tengas es mejor que lo guardes. Es mejor que lo escondas, más aún que lo olvides por completo. Eso ya no tiene lugar. Si ahora están viviendo una etapa en la cual todo parece ser mejor, oye, actúa de tal manera para que efectivamente sea mejor. Entonces, olvídate del ayer. Es difícil, yo lo sé. Pero es lo mejor para ustedes. Lo vas a comprobar. Muchísimas gracias. Todos los videos de Arcanos.com tienen una manera de llegar directamente a nuestro horóscopo de hoy. Fíjate en la esquina superior derecha. Aparecerá el mensaje, lee tu horóscopo de hoy. Púlsalo cuando lo veas. Si ya no lo ves, pulsa la pantalla o detén el video. En la misma esquina superior derecha aparece un círculo con una letra I. Pulsa ese círculo. Ahora verás una fotografía y un enlace. Pulsa cualquiera de ellos. Ahora ya estás en el horóscopo de hoy de Arcanos.com. Es la manera más fácil de leer cada día los siete horóscopos temáticos que tenemos para ti.